¡Salve María! Hoy vamos a oír una historia de una niña... ¡Ay mi Dios! ¿Qué hacer para que esta niña pare de caerse? Sofía era una niña muy traviesa. Si su madre no la mantuviese siempre agarrada de su mano, se caería en todo momento al piso. Cierto día, cuando Sofía era bien pequeñita, jugando en el columpio del jardín de su casa, se balanceó tan alto que se dio una gran voltereta en el aire y cayó de cabeza en el piso. Eso dejó a su madre preocupadísima. Pero así como Sofía sanó a hacer travesuras, pronto ella volvió. Preocupada con que ella se golpease de nuevo gravemente, La madre de Sofía la llamó para explicarle la decisión que tomó. Hija mía, estoy preocupada. Usted se ha caído mucho. Tengo miedo que un día usted desde lejos de mamá se caiga y se golpee seriamente. Por eso, hijita, para su bien, decidí amarrarla de la tira de mi delantal. Cada vez que usted se tropiece, agárrese de él y su madre no la dejará caer. Sí, mamá, estoy bien. ¿Y dónde iba su mamá? Ahí estaba Sofía, amarrada a la tira de su delantal. El tiempo fue pasando. Sofía fue creciendo y ya conseguía ver el paisaje de la ventana de su casa. Altas montañas, bellos árboles. Y un río que le invitaba a refrescarse en sus aguas. Sofía no resistió. Pidió a su mamá que, por favor, la dejase desatar la tira de su delantal. Mamá, quisiera tanto correr y jugar en el río de afuera. ¿Será que usted me puede desatar, por favor? Oh, mi bien, sé que usted lo quiere mucho. Entiendo su deseo, pero veo que usted todavía no está preparada para que yo la desate. Pero Sofía no resistió. Y así que vio que su madre se distrajo. Tomó la tira del delantal y rompió el lazo que le unía a ella a su mamá. Y salió corriendo al encuentro del río que la invitaba. Hasta parecía que le invitaba a refrescarse en sus aguas. Cuando Sofía se agachó para tocar el río. ¡Oh, desastre! Se desequilibró y cayó al río. Dios mío, estaba cayendo por la cascada, ya próxima a la muerte. Pero algo la tiró y la sujetó muy fuerte. ¿Qué era? Era un pedazo de la tira del delantal de su madre que se atascó en una rama de la cascada. Mosa, es la tira del delantal de mi mamá. ¡Ella me salvó! Usted también un día fue amarrado por Nuestra Señora, no con la tira de un delantal, pero con el amor de ella por usted. Pidamos a nuestro ángel de la guarda que él nunca permita que nos separemos de ese amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Ángel del Señor, mi celoso protector, ya que a ti me confió la piedad divina, siempre ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! Si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video, comente y comparta con sus amigos y familiares.